Hola que tal, buenas tardes, soy María Dolores Mejía Arenas, trabajo en el SIAC Durango. En esta ocasión vengo a presentarles otra manualidad, también con reciclado. En esta ocasión vamos a hacer un portarretrato con rollitos de revista. Ahora, este video lo vamos a tratar de hacer también en mínimo en dos partes, para explicarles bien como lo vamos a llevar a cabo. Entonces para esto, para este portarretratos vamos a requerir de una revista, necesitamos las fotos, una regla, pinceles, lápiz o pluma, tijeras, silicón, lápiz adhesivo, resistol blanco y nuestra pistola de silicón y un palito, este es palillo para brochetas. Podemos usar también un portaglobos, el portaglobos es de plástico y resbala un poquito más al tiempo de hacer los rollitos. Ven como aquí tengo dos formas de hacer portarretratos y les voy a enseñar a hacer una de acuerdo al tamaño de esta foto. Si, tenemos nuestra hoja de, nuestra revista, la abrimos a la mitad, la partimos, le quitamos los clips, las grapas, todo lo que tenga de fierrito para que no nos vayamos a cortar. En esta parte les voy a enseñar como, como hacer los rollitos y ya en la segunda parte ya regresamos con todos nuestros rollitos hechos. Si, entonces con nuestro portaglobos o el palillo para brochetas vamos a agarrar de una esquina, en la esquinita, vamos a agarrar la revista, la pasamos sobre nuestro palito y empezamos a dar vuelta. De esta manera todos nuestros rollitos van a quedar parejos, aquí le vamos a poner un poco de lápiz adhesivo para fijar la, la punta de la, de la hojita. Y queda nuestro rollito, como ven, esta muy facil, si, tenemos que dejar una parte, parte por fuera para poderlo sacar. Muy facil, muy facil, hacer nuestro, nuestros rollitos de, para hacer nuestro portarretras lo podemos hacer de diferentes tamaños, de acuerdo a las fotos que tengamos y sobre todo pues muy, muy económicos. Si, tenemos que hacer bastantes rollitos, para esta foto, para esta foto es aproximadamente de, de 10 centímetros por 15, es de, la foto es de 10 por 15 centímetros. Vamos a requerir de, 15 rollitos de, 17 centímetros, vamos a necesitar 4 rollitos de, 11.5 centímetros, 2 rollitos de 15 centímetros y 2 rollitos de, 16 centímetros. Entonces, en esta primera parte, pues ya les dije los materiales, en la tarea vamos a hacer los rollitos, para la segunda parte ya regresamos con todos nuestros rollitos hechos y cortados a la medida, para armar nuestro, nuestro portarretras, como ven, ok, en seguida volvemos. Bueno, aquí ya regresamos con nuestros rollitos de, la revista ya recortados a la medida que les dije, si, entonces vamos a empezar a pegarlos, los voy a pegar con silicón, uno por uno, vamos a pegarlos. Todos vamos a pegarlos, todos vamos a pegarlos, así, hasta pegarlos todos, hacer como una, la base para la, la fotografía. También aquí podemos usar el, el resistor blanco, pero, en este caso, por el, el tiempo, porque el proceso de secado es más tardado con el resistor. Lo estoy haciendo con el, lo estoy haciendo con el silicón, pero al final de, de, ya cuando ya está el producto terminado, podemos darle los bañitos de resistor, para hacerlo más, más resistente. Vamos a empezar, vamos a empezar, no, para armar todo el mezclado. Ya, casi terminamos. Vamos a empezar. y así como les digo pues podemos hacerlos de diferentes tamaños diferentes técnicas de de acabado o simplemente dejarlos así como están están con ese colorido que tienen las revistas también se ven muy padre por toda la gama de colores que tienen y aquí está lista nuestra nuestra base para la foto más o menos más o menos si va a quedar entonces ya de aquí vamos a a ponerle en esta parte le vamos a poner dos los dos rollitos aquí nos pasó un poquito le pegamos y luego le recortamos vamos a recortar un poco sobrante ahora la vamos a medir de aquí hasta arriba le vamos a poner uno de cada lado vienen siendo los de 16 centímetros ponemos un poco de silicón acá y pegamos y pegamos ahora del otro lado lo vamos a dejar lo vamos a dejar aproximadamente un centímetro un centímetro aquí así porque tenemos que dejarle la abertura para poder meter la foto aquí en esta partecita lo ponemos nosotros para que se nos quede bien pegado ahí vamos a pegar el otro rollito y quedó aquí así quedó este espacio para poner este así y ese es el espacio que queda para para la para poder meter la foto vamos a pegarlo vamos a pegarlo también todo el excedente de silicón aquí podemos emparejar estos que nos quedaron un poco chiquitos pero entonces ahora vamos a hacer la la base para poderlo poderlo detener ok aquí vamos a usar otros rollitos vamos a a usar cuatro de aproximadamente ocho centímetros cuatro vamos a cuatro es para hacer la base para detener nuestra y este lo cortamos a la mitad doce seis entonces estos cuatro los vamos a pegar también vamos a pegarlos listo tenemos esta basecita que es para más o menos le vamos a calcular a qué altura más o menos dónde los queremos empezamos a más o menos a calcularle de acuerdo como lo quedamos muy acostado muy paradito más o menos aquí así le mido más o menos ocho centímetros y aquí pongo un poco de silicón lo centro más o menos que esté a la mitad voy a poner un poco de silicón y voy a poner uno de los que ya había cortado lo voy a pegar aquí así lo pego y sobre este voy a poner silicón bastantito y lo pongo más arriba porque aquí es donde vamos a pegar esa basecita de los cuatro rollitos que quitamos de esta manera dejamos que se seque un poquito en lo que recorto el otro rollito para sostener esto porque se me desbarató este rollito más o menos más o menos lo mido y se lo estendió vamos a ponerle silicón así nos puede pasar hay que tratar de detenerlo bien tener nuestro resistol a la mano para no batallar y no estar corte y corte rollitos aquí a este rollito le vamos a poner el silicón en la parte de arriba para darle más macices a nuestra base y ya lo vamos a fijar un poquito mejor y queda listo nuestro portarretrato esto de arañas quedó un poquito justo pero así está como terminamos nuestro portarretrato como les decía la recomendación acá queda mejor en este a ver este podemos darle un baño de de resistol lo sacamos al sol que le dé el aire para que se nos haga más mucho más resistente nuestro portarretrato y ya no se nos desbarate de igual manera o sea con las mismas medidas como ven o sea podemos hacer así y nada más hay que dejarle el huequito aquí para meter la foto si como ven está súper rápido práctico muy fácil y también sirve como un regalo un detallito para alguien que queramos regalarle una foto de nosotros espero lo lleven a cabo muchas gracias y no me 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 Gracias.